Hablemos de un caso ocurrido en La Vega y es que presuntos delincuentes penetraron a la residencia de un hombre, le dispararon logrando quitarle la vida y herir a su esposa. Esto ocurrió en el residencial Ruby en la 7S en Pontón, La Vega. La víctima fue identificada como Adrián Suriel, quien es sobrino de la periodista Elsa Suriel y murió al ser impactado de bala. Según las versiones, la víctima se encontraba junto a su esposa en la habitación de su residencia cuando tres desconocidos penetraron por la parte trasera de la casa. La esposa de la víctima resultó herida en el rostro, mientras que por esta razón fue trasladada a un centro de salud donde se encuentra recibiendo atenciones médicas. La Policía Nacional investiga este caso. Y otro caso que está siendo investigado por la Policía Nacional es la muerte de un recolector de desechos sólidos de estos denominados buzos, de estos que se sumergen en la basura acumulada en el vertedero para recolectar lo que ellos entienden. Pueden sacarle provecho y también para hacer un trabajo específico en este depósito de basura. Según las versiones, a bordo de una motocicleta se presentaron dos personas y sin mediar palabra le emprendieron a tiros quitándole la vida. Este fue trasladado a un centro asistencial, a un centro de salud, sin embargo falleció. Los familiares se presentaron hasta dicho centro solicitando a las autoridades policiales dar con el paradero de los responsables de quienes le quitaron la vida a este hombre, que ha sido identificado como José Cabrera, conocido como Borojol, un hombre joven. Por lo que las autoridades entonces investigan, hicieron el levantamiento, acudieron al lugar y están tras la pista de supuestos implicados en este caso. Que hubo un herido aquí, una trifugia, no se sabe de por qué fue, solamente eso. Y yo me vi cuando se meó el tiroteo ahí. Yo no sé cómo ni explicarle, pero eso son cosas que no son de vida. Ella es como de 27 años. ¿Y dónde vivía ahí? Para allá abajo. Se fue. No, a él fue para allá atrás, para donde uno me pasa. Entonces esa muerte, ninguna de las dos se ponen atrás así. Nosotros lo que queremos es justicia, pero no queremos problemas con nada. Y hablemos de un hecho muy trágico, muy triste, y es que nueve familias quedaron a la intemperie tras haber sufrido un incendio, un siniestro que afectó a igual número de viviendas. Esto ocurrió en el sector Los Guandules, próximo a la lotería en la avenida Estrella Sadalat, en esta ciudad de Santiago. Han establecido que las cercanías entre una vivienda y la otra y también el difícil acceso al lugar dificultó que las unidades del cuerpo de bomberos penetraran y que pudieran sofocar rápidamente dicho siniestro. Los afectados claman de las autoridades por ayuda, pues alegadamente el fuego se produjo por un cortocircuito y las llamas se propagaron con mucha facilidad, destruyéndolo todo. Esto fue electricidad, hicieron contacto con la luz, se quemaron nueve casitas, y las habitaciones también, aparte de estas, como la mitad. Ok. Los perdieron todos ustedes. Gracias a Dios estamos vivos.